Hola, mi nombre es Stuart McNamara, llega el verano y desde Toy Corporation ofrecemos múltiples actividades. Tomar un cóctel, cantar canciones, jugar a los juegos reunidos con toda tu familia, hacer una barbacoa. Desde Idol Corporation queremos proponerte una propuesta alternativa, fresca y diferente para el verano. Para aquellos que estén aptos de estar pendientes del fichaje de SEST, llega esta nueva propuesta para los sábados de julio en el restaurante Viniciteca de Barcelona. Genesee Tuxedo, he will be parachuting for your pleasure, sailing seas in search of treasure, anything so he can measure. ¡Contate, AndroDomico!